Hola, seguimos avanzando en el MOOC Uso Educativo de la Narración Digital. Te doy la bienvenida al apartado de ideas clave de esta unidad 5. Ya hemos puesto en práctica la creación de narraciones digitales de utilidad docente y hemos ido perfilando algunas claves en torno a los poderes que la narración digital puede aportar al ámbito educativo, no solo como recurso sino también como metodología. Y es que como ya anunciábamos al inicio del curso la narración digital resulta una herramienta muy potente en cualquier materia, no solo para que el profesorado pueda utilizarla como recurso a la hora de explicar ciertos contenidos, procesos y o reflexiones a sus alumnos, sino que también lo es como metodología educativa a aplicar en clase con nuestros estudiantes para que sean ellos mismos los que generen sus propias narraciones digitales. ¿Por qué? Porque además de resultar una estrategia muy motivadora para ellos, les aporta la adquisición de una serie de competencias y habilidades que van más allá de la simple adquisición de conocimiento. En esta unidad vamos a analizar más a fondo estos aspectos. Tú ya has tenido la oportunidad a lo largo del curso de vivir en tu propia piel el proceso de creación de una narración digital y ello te ha permitido descubrir qué interruptores has tenido que activar a la hora de realizar este proceso y poder ir alcanzando cada uno de los retos propuestos. Ahora es momento de acabar de descubrir cómo puedes llevar al aula la aplicación de la narración digital con tus alumnos para que puedan activar sus correspondientes interruptores y potenciar así mejoras en sus procesos de aprendizaje. En este apartado te ofreceremos una serie de referencias y recursos que te permitirán por un lado reflexionar sobre los beneficios que la narración digital puede ofrecer a nuestros alumnos como por ejemplo el hecho de que les involucre activamente en su propio aprendizaje, les fomente su implicación en los procesos de investigación, les dé voz y les ayude a compartir sus inquietudes personales, les permita mejorar sus habilidades comunicativas, les ayude a perfeccionar sus competencias tecnológicas y como no, les potencie su creatividad. Entre un largo etcétera la verdad y también a que descubras de qué manera puedes aplicar la narración digital como metodología en tus clases como por ejemplo siendo los alumnos los que expliquen un determinado contenido a modo de narración digital o bien realicen una reflexión personal sobre un tema contando una historia o expongan el transcurso de un evento que ha tenido lugar en el centro etcétera. Bien, pues consulta los recursos y propuestas que te ofrecemos a continuación. Como ya sabes estamos en la recta final del curso. Adelante, nos vemos en el siguiente vídeo. Adelante, nos vemos en el próximo vídeo.